El sazón de Nueva York hasta Monterrey, eso es lo que nos promete Shake Shack aquí en Arbolera San Pedro Garza García, Nuevo León y vamos a ver si eso es realidad, vamos a ver también las hamburguesas, el sazón de las hamburguesas y también vamos a ver si vale la pena venir a un lugar como estos Mi nombre es Arturo Coronado y vamos a empezar con este video comiendo otra vez Bueno Rosa ya pedí, vamos a ver cuánto se tardan en que llegue la hamburguesa pero en realidad fueron $138 pesos, aquí está una hamburguesa y un té chico helado por ese precio te puedes ir mejor a un Kai Junior wey porque el Kai Junior anda como en $89 pesos, una hamburguesa la más sencilla, papas y tu refresco refín entonces aquí no es refrir el té, entonces hay que tomar mucho en cuenta también el tamaño de la hamburguesa entonces vamos a ver qué conviene más, si veniera aquí a Shake Shack o ir a una Kai Junior y a ver cómo está de sabor también y me faltó agregar que nos dieron el vibrador, este tag, que es el número 4 y ahorita que viro vamos a pasar por la hamburguesa y ahorita les enseño cómo está y ahorita les muestro un tantito lugar por dentro Hola, buenas noches Hola, buenas noches Hola, buenas noches Arturo Arturo Sí Ok, muchas gracias Muchas gracias Ok, esta es la hamburguesa como vemos pues es sencilla, lechuga, jitomate, queso y la carne que me imagino que es como que medio hecha a mano este es el té, que es como de unos 450 mililitros más o menos es, dice que esto es frío, pues sí, sí, sí está muy frío, ahí está eh, de 5 calorías y está, ahorita les pongo aquí en la pantalla cuántas calorías tiene pero pues dice, bueno, se ve prometedora, vamos a probarlo ok, teniendo en cuenta que fueron 130 y tantos pesos para la cantidad de comida, pues está bien, ok por el lugar que es arbolera en San Pedro García García, pues está bien, no, o sea, sí, es un precio por los restaurantes que hay aquí accesible, que puedes venir a comer a un lugar diferente poquita grasita, me convence, trae una, una salsita, la voy a probar es como tipo chipotle está bien, está pasable aparte, le quiero ver si trae algo más que lo que podemos ver así por fuera no trae pepenillos, no trae nada y vamos a ver la primera movida el pan es muy diferente se siente muy suave a lo que tú puedes probar en alguna otra hamburguesa como Chili Carl Jr., es muy diferente el sabor también está rico pero siento que ocupo quedármela toda para saber si vale la pena o no vale la pena entonces ahorita cuando ya haya probado un poquito más también el té les digo que anda ok, ahora vamos con el té que por 40 pesos, que fue lo que costó pues bueno, güey es un té mamador como se podría decir entonces podría decir que está bien porque son 5 caloritas entonces para los feeds estaría bien es prácticamente agua como este orgánico pues es agua sin nada más posiblemente con colorante y ya obviamente es un té pero así es una descripción más para ustedes pero está bien o sea, está pasable vale la pena vale la pena los 40 pesos está bueno también venden hamburguesas siempre cheve fuentes sodas vino propio cheve propia y el precio de las hamburguesas anda entre 98 a los 150 160 casi 200 pesos entonces ahí sí hay que pensarle si vienes con más gente si vienes tú solo adelante es una muy buena opción pero si vienes acompañado pues sí traíte un poquito más de dinero porque te vas a gastar un poquito más comparen no es un car junior según son de Nueva York que sí si son de Nueva York perdónenme pero hay que ver hay que seguir probándola y probar las demás pero ahorita no vamos a probar esta ok como tal la hamburguesa solamente es de dos mordidas o tres o cuatro entonces si tienes mucha hambre posiblemente que una no vayas a llenar o puedes pedir las papitas y demás aquí no hay ningún combo que te ofrece como tal hamburguesa papas y algún refresco alguna cheva algún vino no lo hay si no tú lo tienes que armar y te va a salir mínimo un combo armado de unos 250 300 pesos para una sola persona entonces posiblemente un car junior sea la mejor opción ir al chile sea la mejor opción que aquí están las promociones aquí se los voy a estar dejando las promociones que yo les estoy mencionando ir a posiblemente hasta mcdonald's mcdonald's sea una mejor opción porque con aquí lo que te compras un combo un combo entre comillas allá te compras cuatro o cinco hamburguesas con coca y papas entonces sí hay que ver qué onda hay que ver los precios si tienes ganas de gastar aquí es el lugar indicado si quieres ahorrar un poquito sea de cualquier nivel económico que seas aquí es lo indicado aquí vamos a seguir pero pues ya ya me la acabé prácticamente bueno ya me la acabé la presentación pues está muy buena la verdad este el sabor está muy bueno pero ahorita les doy un poquito de una conclusión más general acá afuera ok esto que van a ver aquí es una fuente de agua potable no sé si tú puedas solamente venir y comprar tu hamburguesa y pues tráete tu termo y agarrar agua potable de ahí posiblemente no se pueda hacer eso pero pues esta es opción que si ya te acabaste tu coca o bueno como la coca refil tu té tu chévere pues puedas servirte tantita agua volvemos y conclusiones generales bueno por el precio está muy bien por el lugar la verdad Aulera es un lugar muy exclusivo pero yo les recomiendo a lo mejor vayan a un Chili's a un Car Junior hasta un McDonald's obviamente el sabor sí va a cambiar mucho porque sí tiene un muy buen sazón pero pues por el precio mejor vete a un Car Junior que te cuesta 89 pesos te va a incluir una hamburguesa mucho más grande tu coca refil y tus papas aquí por 250 pesos vas a poder comprar una coca grande una hamburguesa más o menos o de las más baratas y pues tus papas pero pues la verdad conviene para venir a vivir la experiencia solamente una vez de como yo les había dicho de probar Nueva York aquí en Monterrey pero como son pocos son exclusivos solamente creo que hay tres aquí en el país este de Arbolera dos en Ciudad de México y posiblemente uno más aquí en Galerías Monterrey aquí en Nuevo León pero pues yo como les dije es una experiencia vívanla si tienen la posibilidad pero pues ahí se las dejo se las dejo votando si quieren venir o no yo no volvería a venir volvería a un Car Junior a un Chili's a un McDonald's hasta un Burger Kingway porque sale muchísimo más barato y te dan muchas más cosas obviamente posiblemente la calidad sea diferente pero eso ya es otra cosa lo que me ha faltado comentarles el tema de los precios el tema de los precios anda entre 98 pesos la hamburguesa más barata que fue la que yo pedí hasta 154 160 pesos como quiera ahí les voy a dejar un poquito el menú al principio como que ya se los dejé pero no tan tan despacio pero aquí se los dejo tantito para que vean los precios y se den una idea pero en realidad pues si conviene comprar otra cosa también venden malteadas hot dogs comidas para perros venden de todo helados venden prácticamente lo que tú te puedes imaginar en Nueva York aquí lo venden pero las malteadas cada ciudad tiene su propia malteada hecha y aquí en Monterrey tiene una exclusiva que solamente se vende aquí igual que en Ciudad de México solamente hay una que se vende en Ciudad de México entonces vengan a probarlas andan como en 150 pesos entonces les digo hay que tener dinero mi nombre es Arturo Coronado me despido síganme en mis redes sociales denle like a este video compártanlo con sus amigos denle like a la página de Facebook y nos vemos raza fue un video muy express pero para que vean esta experiencia de Nueva York aquí en Monterrey nos vemos raza en otro video ¡Gracias!